Buenas tardes, bienvenidos chicos a un nuevo gameplay de GTA 4 Bueno, después de la introducción deciros que sí que es cierto que no nos hemos perdido el traje de club ni la mansión ni nada No os rayéis, ¿vale? Tetes, no os rayéis porque no hemos perdido absolutamente nada Y vamos a seguir haciendo las misiones de Dwayne Me habéis dicho que la de Elisabetta que me toca ahora es cojonuda de la hostia Por eso la voy a dejar para el final porque después de haber conocido a Dwayne Resulta que me he encariñado con él y quiero saber más sobre su historia Lo considero un poco siniestro, ¿no? Un poco... que no sé por dónde va a tirar Y me gustaría descubrir la trama de Dwayne Muchos os creéis que al matar a la novia de Dwayne Que se llama parecido, Dayane o Dwayne o como se diga Al matar a la novia he perdido el traje de Claude Cosa que no es cierta, ¿vale? Según he estado informándome para averiguar si esto es verdad o no Lo que no hemos perdido nada, simplemente cuando va a haber una parte en el juego En la cual voy a tener que matar dos objetivos Y si salvo a Dwayne, como vosotros me decís Me van a regalar la casa de uno de los objetivos que hemos matado Y en ese armario estará la ropa de Claude Speed Así que, los que creáis que he perdido el traje Os equivocáis, no he perdido el traje para nada, ¿vale? Así que vamos a continuar el gameplay Pues bueno, pues por las misiones de Dwayne La de Elisabeta, me habéis dicho que es muy difícil No lo sé, porque yo a lo mejor una misión súper fácil me estanco tres horas Y una misión difícil la hago enseguida Ya sabéis que yo soy así, en GTA San Andreas ha pasado Con lo cual, pues bueno, pues no os podéis fiar de la dificultad de las misiones Porque a lo mejor un día me pilláis manco O otro no La cosa es que vamos a hacer más misiones de Dwayne A ver, ¿qué es lo que nos encontramos hoy? ¿Qué es lo que pasa? Hemos llegado al destino Vamos a ver si podemos entrar con el coche Este coche que he robado básicamente por esta zona A ver, vamos a atropellar a esta sin querer, lo siento Usted no se ponga tonto Vale, vamos a ir por aquí Yo es que, de verdad La conducción en este juego Se me da fatal Vale, aparcamos aquí Entramos con el coche hasta la entrada Hasta la entrada A tomar por culo todo Vale, muy bien Entrance to kill Ok, vamos a ver qué es lo que nos encontramos hoy No Ah, sí Es más blanco por detrás LOL ¿Qué pasa? No No ¡No se hacía! No 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 Madre mía la que se puede liar Madre mía, este club, estoy hablando de un lugar real de gente, se llama el club de Triangle en Drill Street y Bowhead, estoy hablando de un lugar real de clase, ¿sabes lo que estoy diciendo? Cuando me fui abajo, unos gangsters vinieron y lo tomaron Bueno, voy a limpiar los escuapos para ti, no hay problema Madre mía, eres un lugar real Creo que me he metido en una misión bastante chunga, creo que me he metido en una misión bastante jodida, bastante chunga y la vamos a liar porque si tengo que recuperar un club no sé cómo lo voy a hacer Vale, tenemos munición, tenemos vida, tenemos casque, tenemos armadura, pero madre mía la que se puede liar aquí hoy, madre mía la que se puede liar porque como tenga que atracar un club yo solo no lo sé Vale, más cositas, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis dicho que, ¿por qué no subo GTA V? La cosa es subir GTA V después de pasarse el 4, obviamente, voy por orden Muchos me habéis dicho si voy a subir Vice City, sí lo voy a subir, muchos, estáis pidiéndome San Andreas El tema de San Andreas es una cosa que quiero zanjar desde ya Voy a hacer directo de San Andreas pero no sé cuándo porque no tengo mucho tiempo últimamente para jugar Así que tengo que encontrar un momento y hacer un directo de GTA San Andreas Con lo cual los directos voy a empezarlos a hacerlos el fin de semana de manera informal, ¿no? Y entre semana pues vamos a hacer vídeos y demás Ya sabéis que cambio mucho en Youtube y eso se debe a que estoy buscando, estoy intentando dar con la tecla, ¿no? Para sentirme a gusto del todo, al 100% Con lo cual, San Andreas no lo he dejado pero obviamente ya dije en un capítulo que San Andreas al pasárselo dejaría de ser prioridad Y es lo que he hecho, dar prioridad al GTA 4 y dejar conmocional el San Andreas Que sí, que lo voy a platinizar pero tendréis que esperar Os agradezco mucho y entiendo vuestra espera Que se estéis muriendo por esperar, yo lo entiendo Estáis esperando mucho para el San Andreas pero voy a traer, realmente voy a traer el San Andreas Voy a acabar de platinizar el juego pero tenéis que ser por favor pacientes Y bueno, por los comentarios y los likes del vídeo anterior en los que os pedí más colaboración y participación Estoy muy contento, ha tenido muchos likes, ha tenido bastantes comentarios, que es lo que yo quería Que hubiesen comentarios, debates, entre vosotros también podéis hablar, trataros bien y demás Y eso me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho esa parte en la cual, pues bueno, me habéis hecho caso Y bueno, y estáis comentando a tope, ¿vale? Hostia, que susto me he dado Y nada, más que nada es deciros eso, ¿no? Repasar un poquito qué es lo que está pasando en el canal Cuando acabe de subir GTA 4 obviamente daremos prioridad al 5 No me lo he pasado el 5, ya lo digo desde ya, no me he pasado el GTA 5 Espero pasármelo con vosotros aquí en el canal Y bueno, traer GTA Online y empezar a traer contenido del GTA 5 Pero si no acabamos el 4, no puedo irme a subir GTA 5 o GTA San Andreas El San Andreas al acabar la historia, pues bueno, lo demás lo puedo hacer en privado un poquito Y bueno, y puedo ir pasándome cosas, ¿no? Obviamente haré directo, el platino lo veréis en directo como lo hago Los territorios los conquistaré en directo Pero necesito tiempo Como estoy trabajando y demás Pues necesito tiempo, ¿vale chicos? Es lo que os pido Ya sabéis que, bueno, no vivo de esto Si viviese de esto, pues podría perfectamente subir más de lo que subo Y bueno, como no puedo, pues bueno, pues habrá que esperar En cuanto a los encargados, escuchando las conversaciones de la gente Aquí no veo a nadie comentar Vale ¡Epa, epa, epa! ¿Por qué cojones? Vale, la he liado Si te estoy cosiendo a tiros, ¿por qué no mueres? Vale La hemos liado un poco, ¿eh? Vale, ¿por qué le estoy disparando a ese y no muere? Vale, gracias ¡Eh! ¡Gilipollas! ¿De qué vas? Tomad por culo, tiros la cabeza Tocando los cojones Vamos a por el siguiente encargado, ¿eh? ¿Dónde está el siguiente encargado? Se ha pirado ¡Se ha pirado! ¿Puedes dejarme en paz? Gracias Vale A por el coche A por el coche Vamos Pilla este coche mismo Muy bien Tenemos un coquet Es tipo Corvette, ¿no? Esto Supongo Coquet Corvette Vale, este coche corre Para pillarlos De puta madre Vamos a pillar a estos encargados Madre mía La que estamos liando ya En el canal La que estamos liando con las misiones del señor Dwayne Vale Pues vamos a recuperar el club de Strictis Vale Los veo por ahí Este coche me lo voy a quedar, creo Si puedo, ¿eh? Si puedo, me lo quedo Aunque yo con la conducción Soy más manco en este juego ¡Epa! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Venga, toma por culo! ¡Hijo de puta, muere! ¡Venga! Esto Simplemente Tenemos que hacer Vale ¿Quién coño me está disparando? Se ha bugueado ¡Venga! ¡Muere, cabrón! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Misión superada! ¡Misión superada! ¡Madre mía! Menos mal Que bueno Que somos la puta hostia La puta caña de España Y ahora Pues ¿Qué os parece? Si Tenemos tiempo Para hacer las misiones De Playboy Vamos a ir A por Playboy No sé si hemos llamado Dwayne o no Estamos llamando a Dwayne No nos va a dar ninguna misión Si nos da alguna misión Vamos a ir a por Dwayne Si no Vamos a ir a hacer Claramente Las del señor Playboy Porque Es lo que toca Voy a estornudar Vale Pues si Toca Playboy Vamos a ir por aquí A hacer las misiones de Playboy Vale Pues no ha costado nada Al club de Street Tips Lo que pasa que claro Como mataba Como mataba a los A los empleados O sacaba las armas O nada Y ha habido un momento Ay Joder Con el estornudar Ha habido un momento En el que He sacado el cuchillo Y no atacaba a nadie Lol O sea Habrá bugueado o algo No sé Pero bueno Nos ha salido bien la misión Eso si Hemos perdido el chaleco Casi todo No voy a ir a recargarlo Porque sinceramente No creo que me maten en esta misión Si me matan sería la hostia Tenemos 11 mensajes No los leo Ya me creo el Rubius Oh My God Porque no leo mensajes Este tío me ha chocado el coche Me cago en tu estampa Vale Pues podemos hacer una misión más Y eso se va a agradecer Ya sabéis que a veces Hago capítulo por misión O dos capítulos por misiones O a veces tres Pero creo que las misiones Del GTA IV Son mucho más largas Que las del San Andreas Con lo cual Pues difícilmente Podremos hacer Más de una misión En algunos capítulos Podremos hacer dos misiones Como ahora Pero en otros Sinceramente Iremos a capítulo por misión Como normalmente ¿No? Y vamos ahora A ver que es lo que hace Lo que nos dan Con Playboy Photoshoot Pero si ¿Persionando de qué? Si no te ha hecho nada Vale No Ok, man Oh, man Oh, man This is real shit, man This is real shit, man You lie, man This is real shit, man Motherfuckin' man This is real shit, man Yeah, motherfuckin' man Yeah, yeah Oh, yeah, man This is real shit, man This is real fucking shit, man This is real fucking shit, man You kill your motherfuckin' man You kill your motherfuckin' man Yeah, motherfuckin' man ¡Chau, chau! ¡Fuck, chau! Me estoy flipando. Ok. Yeah, ¿qué doy? What do you mean, man? Sorry, old man. What do you mean? Oh, man. Oh, man. Oh, man, yeah. MUTHFUCKER YEAH MAN MUTHFUCKER YEAH MAN MUTHFUCKER OH MAN MUTHFUCKER MAN MUTHFUCKER MAN I'M THE KING OF STREETS MAN OH YEAH MAN OK MAN OK MAN SNAP AROUND IT MAN SNAP AROUND IT MAN SNAP AROUND IT MAN MUTHFUCKER MAN YEAH MUTHFUCKER MAN SNAP AROUND IT MAN ME ENCANTA ESTE JUEGO ME ENCANTA ESTE JUEGO VALE POS TENEMOS QUE IR A UN SITIO HACER LA FOTA AL OBJETIVO NOS DIRÁ PLAYBOY SI ES ES EL OBJETIVO Y SI ES LE MATAMOS Y BUENO CON ESTO POS CONCLUIREMOS LAS EMISIONES DE HOY DEL GTA 4 DECIROS QUE ME HE CHO UN CANAL DE BLOGS PERO YA HARE UN BLOG SOBRE ELLO CUANDO TENGA TIEMPO Y QUE VAMOS A EMPEZAR A SUBIR CONTENIDO AL CANAL SECUNDARIO YA LO ESTABA SUBIENDO OS PODEIS SUSCRIBIR VA A SER CONTENIDO DE DRAGON BALL Y JUEGO CHORRAS Y DECIROS QUE PASE LO QUE PASE EL 10 DE MAIO EL 10 DE MAIO SERIE QUE TENGA SERIE QUE VOY A PARALIZAR PORQUE EMPIEZA ANCHARTED 4 Y ES UN JUEGO QUE DESDE EL PRIMER DÍA ME LO QUIERO PASAR TODO DE GOLPE LO SUBIRÉ CON WECAM AL CANAL PRINCIPAL Y LO SUBIRÉ SIN WECAM AL CANAL SECUNDARIO ¿POR QUÉ? PORQUE QUIERO TENER UNA SERIE SIN WECAM Y CON WECAM DE UNCHARTED 4 Y VA A SER EL JUEGO DE LA TEMPORADA Y QUIERO JUGARLO SACO UNA FOTO A LOS MIEMOS DE LA BANDA NO TE ACERQUES DEMASIADO AH VALE AHÍ ESTÁ VALE VAMOS A SACAR EL MÓVIL Eh CÁMARA THIS IS A BIG SHIT MEN NO TÍO QUITA COÑO A VER AQUÍ CÁMARA ENVIARLE LA FOTO ENVIANDO A PLAYBOY VAMOS PLAYBOY OK EL DE AZUL LIQUÍDALO PERFECTO VAMOS A IR POR AQUÍ VAMOS A IR POR AQUÍ VAMOS A IR EN PLAN SICARIOS VALE Y TENEMOS EL TRAJE Y TODO DE SICARIOS EN PLAN SICARIOS VALE VAMOS POR AQUÍ APUNTA VIEN AL OBJETIVO TOMAR POR EL CULO MUÉRETE ALA TIRO EN LA CABEZA VENGA LA MIERDA ME COJO LA PASTA LA MUNICIÓN PERFECTO PUES NOS VAMOS NOS VAMOS A TOPE DONDE SA MI CORBETE QUIETA COÑO MARLIN IS DEAD YOU THE MAN SON YOU MONEY OH YEAH VALE CHICOS PUES HAS AQUÍ EL CAPÍTULO DE HOY DE GTA 4 ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO ESPERO QUE HAYÁIS DISFRUTADO CONMIGO JUGANDO UN RATITO SE ME CAE EL MAMO MIERDA DECIROS QUE ESO QUE NO HEMOS PERDIDO EL TRAJE NI LA CASA MÁS ADELANTE VERÉIS DE LO QUE HABLO Y NADA CHICOS DECIROS QUE HASTA AQUÍ EL CAPÍTULO DE HOY PODÉIS DARLE LIKE Y COMENTAR SOBRE TODO SUSCRIBIR Y COMPARTIRLO SI QUERÉIS QUE SIGA SUBIENDO VÍDEO Y NOS VEMOS EN EL SIGUIENTE VÍDEO DE GTA 4 HASTA LA PRÓXIMA CHAO CHAO DECIROS